El nuevo Ford Kuga es el primer crossover de Ford inspirado en el kinetic design. Este es el lenguaje de diseño que caracteriza a los nuevos vehículos de las nuevas generaciones de Ford. Es el quinto elemento, lo del Mondeo, S-Max, Focus y Focus X, que replica estas líneas de diseño, esta corriente de vanguardia en lo que es el mundo Ford. Vamos a observar que este vehículo conjuga una excelente dinámica de conducción por sus características de versatilidad. Todas las versiones vienen con características 4x4, tiene un sistema de tracción integral denominado all-wheel drive. Conjuga muy bien con el equipamiento de tecnología moderna e innovadora para un cliente que busca, un cliente vanguardia, que busca tener lo último en lo que hace a confort y tecnología en un vehículo. Y con el mejor diseño de la categoría gracias al kinetic design. Todas las versiones del nuevo Ford Kuga están equipadas con el motor más potente de la categoría. Un motor desarrollado en conjunto Ford con Volvo, 2.5 litros, motor naftero, Duratec, entrega 200 caballos de fuerza y 320 Nm de potencia. Y un mínimo consumo de combustible, 10 km por litro, lo que es lo mismo 10 litros cada 100 km. Realmente un motor muy adecuado para las prestaciones de versatilidad que este vehículo requiere. Todas las versiones vienen con sistema automático de arranque, el sistema Ford Power. Todas las versiones también disponen de un sistema comandado por voz para poder controlar el equipo de audio, sistema de climatización automático, de la telefonía celular. Y así es como el diseño kinetic design, el confort, la tecnología de este vehículo y la versatilidad definen al nuevo Ford Kuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!